¡Hola chales! Estamos aquí no más, estamos aquí en el Tour de Francia 2020, la serie de Nairo Quintana en el Rey de la Montaña en el episodio número 18. Antes de empezar este vídeo os recomiendo que veáis el episodio anterior. Una vez dicho esto, pues antes de empezar a ir al gameplay con Nairo Quintana, pues bueno, vamos a repasar la etapa que tenemos hoy entre manos, que como veis es una jornada de 183 kilómetros desde Meribel hasta la Rue Suforón, perdón si no lo he pronunciado correctamente, pero bueno. Esta etapa en la vida real se disputó en el año 2020 y fue la etapa número 18. Ya veis que hay cinco puertos puntuables, tres de ellos de primera categoría y dos puertos de segunda categoría. El primer puerto de primera categoría es el Cornet de Roselán, luego viene el segundo puerto de primera categoría, es el Col de las 6s, ya como veis en la zona intermedia de la etapa, pues viene el avitallamiento, ese primer puerto de segunda categoría es el Col de Arabis, luego viene una bajada, luego viene un estrechamiento y en ese puerto de primera categoría bonificado, que ya veis que pues está diferente respecto a los dos puertos de primera categoría y eso es básicamente porque está bonificado, es el plató de, o sea, sí, perdón, lo había dicho bien que aquí me he tragado, que es el plató de Leriers, un puerto que básicamente tiene unos poquillos kilómetros, pero ya veis que las pendientes van a ser bastante imponentes, de hecho, son 6 kilómetros, bueno, aquí en el perfil de ProCycling en esta pone que sí, que son 6 kilómetros por encima del 10,9% de media, luego viene un descenso que es peligroso porque te lo marca el videojuego, hay que decir que se ha subido al plató de Leriers, pues hay un estrechamiento bastante importante, y luego viene la última cota de segunda categoría, que aquí en la vida real no fue puntuable, pero básicamente es una cota de 5,9 kilómetros al 4,45% de media, una vez dicho esto, pues bueno, vamos a empezar a hablar lo que dio de sí en la vida real, que bueno, hubo una victoria que es bastante importante y bastante bonita, ya que se la regalaron entre compañeros, ya que los dos primeros corredores fueron este Richard Krapaz y Mitchell Kwiatkowski, que en este caso el corredor ecuatoriano por ganó, o sea, mejor dicho, perdón, dejó que ganara su compañero Mitchell Kwiatkowski, luego tercero Bud Banner, cuarto Primo Roglic y quinto Tadel Pogacar, una vez dicho esto, pues vamos a empezar esta decimoctava etapa aquí en el videojuego, también eso es una cosa importante decir, que en la vida real no empezaba la etapa en una bajada, sino que empezaba ya, digamos, en el terreno ascendente hasta llegar al tramo, perdón, que es el tramo casi llano, tirando un poquito el tramo ascendente hasta llegar al primer puerto de primera categoría, ya veis que las formas, pues, Nairo Quintana tiene un día normal, Warren Barguil igual, Diego Rosa también, Dyer Quintana también, Wynn Alacona tiene un día muy bueno, este Cono, o sea, Clement Russo tiene un día normal, Kevin Ledanoa tiene un día normal, y Connor Swift tiene un día muy bueno, básicamente los únicos que se han levantado con buen pie, perdón por traerme ahí, son Wynn Alacona y Connor Swift, vamos a elegir a Nairo Quintana, que como veis, después del día de ayer que fue en Innsbruck, bueno, la etapa anterior, porque el día de ayer no, porque básicamente este sería el primer episodio de, o sea, básicamente el primer video de este año 2023 fue de esta serie, que encima fue el recorrido por el Mundial de Innsbruck, donde en la vida real ganó Alejandro Valverde. Vamos a situarnos bien aquí en las posiciones de cabeza, y bueno, vamos a empezar a poner las protecciones, que Connor Swift proteja a Nairo Quintana, y este Clement Russo que proteja a Warren Barguil, que son nuestros dos máximos baluartes en las subidas. Ya vemos que aquí también está por delante Gan Bernal, Primo Rogli, que es el que lleva el mayor verde, y ya sabes que como estamos haciendo simultáneamente este la... Bueno, es raro porque realmente nosotros no vamos a empezar la bajada, o sea, ya veis que en el perfil de Interdega, en la parte intermedia de la pantalla, en la parte derecha veis que está el perfil, la altimetría de, digamos, de la jornada, ya veis que se supone que hay un terreno... Ya no, pero nosotros no lo hemos hecho, ya hemos empezado en el terreno de subida, así que básicamente es lo que se hizo en la vida real, aunque con una diferencia, porque entre el primer puerto de primera categoría, el Col de Saises, o sea, perdón, entre el Col de Rosoran y luego el siguiente puerto, si no me equivoco, en la vida real hubo un puerto de tercera categoría, pero aquí no lo han representado, ya se empiezan a escapar los primeros corredores, que son Pierre Roland, Kenny Elisonde y este Chevalier, luego por detrás viene Xeré, luego Alessandro Demarque, vamos a irnos a una posición más adelantada, por favor, que nos hemos quedado situados en la parte intermedia del pelotón, vemos allá como Nonicholo, también a Oliveira, Manuel Buhlmann, Georges Benes, Pello Bilbao, que la otra carrera que he grabado antes, que es el Tour de Francia, con tal Poacar, pues me ha dado bastante, por así decirlo, la tabarrada, los corredores del Bahrain-McClaren, vamos a irnos a una posición más adelantada, ya veis que estamos aquí entre barrancos, bueno, entre las montañas, aquí vemos a Thibaut Pinoc, que por cierto, como le dije ayer, el corredor francés se ha dicho que este va a ser su último año como profesional, así que le tendremos que hacer un homenaje, aunque ya sabéis, si sois asidos al canal, pues esa lista es bastante grande, ya que lo tenemos que hacer de Alberto Contador, de Purito Rodríguez, de Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali, bastantes corredores, así que básicamente lo de este Thibaut Pinoc, pues quedará ahí en la lista para hacerlo en un futuro, que espero que sea cercano, aquí vemos a Mikel Nieve, pues eso, Pierre Roland, el tiro de cabeza sigue siendo igual, también será él, Demarkey, pero ahora se ha escapado Adam Jace, Roman Kreuziger, Nance Peter, luego lleva este Janger, y Tim Wellens, vamos a ver, ya estamos en una posición más adelantada, parece que siguen saltando corredores, parece que el Ineo Granadier, que como digo, aquí en la Vía Real hicieron doblete, porque quedó primero Michal Kiyakoski, pero a su misma vera, porque entraron de la mano, también entró Richard Krapart, Roman Sikar estaba atacando y casi atacó con él, porque estaba chupándole la rueda, también ha atacado un otro Serrata, también han saltado, espérate, vamos a situar la carrera, el tiro de cabeza está formado por Pierre Roland, Chevalier y Kenny Elisonde, que respecto al pelotón que estamos aquí, nosotros con Nairo Quintana, pues está a un minuto 40, así que esa escapada por así decirlo está bastante segura, luego se ha formado un grupo perseguidor de 5 corredores, en el que está el corredor checo Roman Kreuziger, Cherell, Adam Jace, Nance Peter y Demarkey, luego viene Jan Healy, Tim Wellens, luego viene Dan Martín y David de Formolo, luego ha saltado Roman Sikar y José Hierrada, que básicamente el corredor español y el corredor francés del total, pues han sido los últimos corredores en saltar del grupo, parece que no va a haber muchos más movimientos aquí, en esta primera parte de la carrera, de esta decimoctava etapa de la carrera, era la decimoctava etapa, voy a ver las clasificaciones, es que no me acuerdo, sí, de la decimoctava etapa de este Rey de la Montaña, como estoy llevando simultáneamente el Rey de la Montaña, con el Tour de Francia, con Tal Poacar y encima muchas etapas se comparten, pues por ahí viene el lío, así que bueno, ya vemos que se ha establecido la fuga, así que bueno, yo creo que nosotros nos vemos cuando vayamos a llegar en el plato de Galerias, así que bueno, nos vemos en la parte final de la carrera. Bueno, estamos jugando, quedan un poquito menos de 50 que nosotros, y bueno, os voy a situar la carrera, porque ya veis que los escapados están a 3 minutos 12 del pelotón de los favoritos, que básicamente está formado por 67 corredores, pero en la fuga hay 5 corredores, que son Adam Yates, Jan Heer, Pierre Roland, Tim Wellens y José Herrada, que bueno, yo creo que hay el que tiene más opciones para llevarse la victoria, es Adam Yates, luego en un segundo grupo del quinteto, pues está Roman, Kreuz y Garinans, Peter, que estos corredores pues tienen menos opciones, y bueno, nosotros aquí estamos con el pelotón, que bueno, voy a pausar porque os tengo que contar la situación de la carrera, en el primer puerto del día de Roselán, por básicamente el equipo que ha llevado, digamos el ritmo martillo-pilón, pues ha sido el Education First, que básicamente los dos equipos que mayor trabajo han llevado en el pelotón, pues son el equipo americano, que ya lo he dicho, el Education First, y luego también se ha unido el equipo de Cunning Week, este me imagino que pues será por Juliana Filipe, así que bueno, esos dos equipos son los que más ritmo han puesto, ya veis que la escapada pues compara con otros días, no se ha ido mucho, y bueno, otra situación bastante importante a destacar, que sobre todo me preocupa, porque ya es dentro de mi equipo, ya veis que solo hay 4 corredores, que bueno, se es esperable, que son Diego Rosa, Dyer Quintana, Warren Barguil y Nairo Quintana, ya veis que Diego Rosa ya ha gastado el gel azul, y ya los otros 3 por ya nos quedan pues el gel rojo y el gel azul, ya veis que una cosa que me preocupa bastante, y es que Nairo Quintana siempre durante toda la etapa, pues Warren Barguil ha tenido más fuerzas que el corredor colombiano, y eso me preocupa bastante, porque es el corredor que ya sabéis que estamos cuartos en la clasificación general, que estamos luchando con Thibaut Pinot, que el corredor francés del Grupama francés, y pues está a un poquito más de 2 minutos del corredor de Arkea-Sansic, así que ese es el objetivo, aunque lo tenemos bastante fastidiados, porque ya habéis visto que respecto a nuestro otro gran líder de este equipo, pues vamos bastante flojos, y esperemos que pues el señor Thibaut Pinot, pues no vaya muy fuerte, y es que también otra cosa que me puede perjudicar, de que los escapados estén cerca, y es que básicamente los equipos fuertes, los equipos de la clasificación general, tienen todavía más fuerte, ya que ven la victoria bastante posible, una vez dicho esto, me gustaría adelantar posiciones, ya que como hemos visto en el repaso, este corredor de Grieres, pues tiene pendientes superiores al 11%, pero encima va a sufrir un estrechamiento, como vemos ahí, en la altimetría de la etapa, así que me gustaría estar en unas posiciones más cabeceras, ya veis que voy en la posición 50 de la etapa, y ya parece que vamos a empezar a subir, y nosotros vamos bastante mal colocados, ya veis que hay un estrechamiento bastante considerable, y ya vamos a empezar a subir esta cota, ya veis que está el monté de Grieres, ya veis que está bonificado, y nosotros vamos en la parte intermedia, así que me gustaría ver a un corredor importante, ese corredor del grupo ama es Godú, me hubiera gustado que fuera Thibaut Pinot, pero bueno, ya veis que es Primo Roglin, no me puedo motivar mucho, porque quedan 37 kilómetros, y ya veis que estas pendientes, pues son bastante importantes, ahí también hemos visto a Domenico Pozzovivo, Thibaut, bueno, no estábamos tan mal colocados, pero ya veis que es una subida bastante importante, de hecho ya voy a poner a proteger, a que Neiro, o sea, que Warren Barguil proteja a Neiro Quintana, disculpad aquí que me he trabado, y vamos a tirar para adelante, también vemos a Miquel Landa, Egan Bernal, no sé por dónde lo lleva Thibaut Pinot, no me ha parecido ver ahí a un quick step, y a un grupama francés, y en las primeras posiciones, creo que también lo confundió con un Astana, pero no estoy seguro, aquí vemos a Superman López por la parte de la izquierda, todavía nos quedan 4,5 kilómetros para acabar esta subida, vamos a irnos, vamos a atacar un pelín para pegarnos a la rueda de nuestros compatriotas, Superman López y Egan Bernal, también aquí viene Richard Crapaz, y me imagino que el corredor ecuatoriano querrá proteger a Egan Bernal, hay que recordar que aquí en la vida real, ganó Mitchell Kwiatkowski, y segundo quedó Richard Crapaz, que bueno, los dos corredores del Ineo Granadier, llegaron de la mano, como veis, se ha partido el grupo detrás nuestra, que está el pelotón, así que muy bien hecho por nuestra parte, Warren Bargir que no ha venido, pero bueno, si hemos partido a Thibaut Pinot, que creo que no, no sé por dónde lo lleva a Thibaut Pinot, pero si lo hubiéramos perdido, me parece muy bien, porque nos hemos ido con bastantes corredores del Ineo Granadier y del Jumba, así que podrían trabajar, y esto nos podría venir muy bien, estamos todavía en una pendiente del 12%, bastante dura este Monte de Guerrero, que como he dicho, 6 kilómetros, con unas rampas impresionantes, y menos mal que estamos en la parte trasera de este grupo de cuarto, que vamos en el grupo de Egan Bernal, aunque ahora estamos perdiendo unos metros, pero ya sabéis que tenemos que ir de menos a más, no nos sobran mucho las fersas, ahí vemos que peta a Peyo Bilbao, también vemos que peta un quick step, que es Bob Jungels, pero no podemos ir mucho más rápido, ya vemos que se quedan Rigor Turán y Daniel Felipe Martínez, que ya veis que, bueno, es importante porque el Education First, durante la primera parte y casi toda la carrera, habían puesto un gran ritmo, y esto es bastante malo, porque me imagino que habrían tirado por el equipo norteamericano, por los dos corredores colombianos, pero ya en las primeras de, bueno, iba a decir en las primeras de cambio, pero no, la zona intermedia del Monte de Guerrier se han sufrido y se han quedado, puede ser que sea el día que más cerca estoy de la cabeza de carrera, o del grupo de los favoritos del Mayota Amarillo, puede ser, pero parece que ha atacado tal el Poacar, el que va séptimo de la clasificación general, yo voy a ir un poquito compensando, luego tenemos un descenso bastante rápido, me quedan, vamos a ver si puedo situar la carrera, me quedan todavía de subida 20 kilómetros, 2 kilómetros, perdón, lo que quedan de carrera son 34 kilómetros, vamos a ir a este ritmo y vamos a ir poquito a poquito, vamos a ir recogiendo cadáveres, ahora mismo estamos top 23, me gustaría saber por dónde lo lleva este Tibote Pinot, que de hecho lo vamos a ver, nosotros estamos en el pelotón y vamos a ver, vale, Tibote Pinot está con nosotros, y eso es bueno, eso me relaja, ¿sabes? porque no va mucho más por delante que nosotros, así que bien, 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 está a dos minutos el corredor francés de nosotros, yo creo que podemos tomar incluso un par de avituallamiento, ahí está, pero vamos a relajar el ritmo, vamos a ir así, que vayamos gastando, que no vayamos recuperando barras, pero que a un ritmo que podamos mantener durante varios kilómetros, ya sabéis que luego queda la última cota esa, de, bueno, bueno, es que Pinot está con nosotros, ahí lo vemos, Tibote Pinot, el corredor francés que se pega en nuestra rueda, y cuidado que estamos luchando directamente, mano a mano, duelo entre el corredor francés y el corredor colombiano, por la última posición del podio, y de hecho ya ahí vemos que nos supera Tibote Pinot, por delante ya veis que Adam Yates ha ganado, este, por esta bonificación del Monter de Guerrier, segundo Tim Wellens y tercero Jan Heert, vamos a aumentar un poquito el ritmo, porque está aumentando el ritmo, Tibote Pinot porque quiere llegar a la rueda, de su compatriota y compañero de equipo, David Godú, vamos a ver, que vemos ahí la pancarta de fondo, peta este Tibote Pinot, vamos a intentar llegar, y vamos a intentar lanzarnos en el descenso, cuidado, que en esta decimoctava etapa, del Rey de la Montaña con Nairo Quintana, podríamos meter tiempo a Tibote Pinot, y meternos en la tercera posición, o por lo menos acercarnos bastante, David Godú, que está pasando de su líder, yo si fuera el jefe de Linneos, o sea, perdón, del grupado más francés de Jens, le diría, para y ven con Tibote Pinot, parece que, bueno, bueno, es muy estrecha esta carretera, pero todavía tenemos un tramo, que es llano, ya vemos, que, bueno, parece que de hecho es un camino, no sé, es un poco raro, pero bueno, vamos a ver si nos podemos pegar a la rueda de Tibote Pinot, que ahora ha reado, bonita carrera, es una pena que no hubiera venido directamente el descenso, porque esto nos va a perjudicar, porque estamos gastando barras, y Tibote Pinot se está yendo, aunque ahí veo que ha llegado un grupo, y está relajando el ritmo, así que esto nos viene bien, que haya parón, porque le habíamos perdido la lucha, vamos a irnos un poquito en la posición de cabeza, vemos que por aquí está Primo Roglic, también está Egan Bernal, el líder, el único de la clasificación general que se ha ido, ha sido Emanuel Budman, pero que bueno, está bastante lejos de nosotros, así que no va a pasar nada, por delante se ha ido un dueto, que está formado por John Heard y Tim Wellens, y parece que sí, que ese tramo era un este de este rato, o lo que parecía este rato, por lo menos ya vemos que estaba aquí Iquita, y eso que ha adelantado anteriormente a Rigoberto Urán, y este Daniel Felipe Martínez, pero los dos corredores colombianos se habrán recuperado, quiero llegar a una parte que sea ya no, o sea que sea de descenso, de descenso, porque ya vemos que esta parte sí que es un, bueno, ahora mismo estamos subiendo en un 4%, pero me gustaría llegar a una parte que fuera de descenso del todo, para poder recuperar, y en esa cota de segunda categoría, intentar recuperar, aquí llega el descenso, descenso, como digo, no me acuerdo de cómo se ponía la posición aerodinámica, vale, y ahí sale R1, vale, 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 vamos a intentar trazar bien, y vamos a irnos a la caza de tal, Poacar y Emanuel Budman, del corredor esloveno, y del corredor alemán, ya vemos que hay bastantes curvas en este descenso, del monte de Guerrières, así que no nos va a ser fácil recortar, las diferencias, lo único bueno es que voy a recuperar bastante las fuerzas, veo que Warwick Hill, está en dos grupos traseros, así que no nos va a ser posible, que el corredor francés, nos ayude, así que va a ser eso un poquito perjudicial, pero bueno, nos hemos apañado bien, y yo creía que en esa cota tan dura, bueno, en ese puerto tan duro, porque son 6 kilómetros al 11%, no se vamos a desenvolver mal, pero finalmente yo creo que es de las mejores cosas que hemos hecho, en este Rey de la Montaña, la escapada que ya se ha ido a 4 minutos 15, así que no vamos a poder ganar la etapa, así que se la va a disputar entre Alan Yates, Tim Wellens y Jan Heer, que bueno, para mí mi favorito ahí es Alan Yates, aunque luego Tim Wellens, el corredor belga, según como se desenvuelva, también lo podemos hacer, lo puede hacer muy bien, hemos cogido a tal Poacar, ya solo por, ah, bueno, 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 es que nos hemos acercado a tal Poacar, y hemos formado un dúo, hemos sacado un poquí, estamos sacando 10 segundos al grupo, al resto del grupo de los favoritos, así que me gusta, me gusta, porque hemos recuperado todas las fuerzas que teníamos disponibles, vamos a ver si tal Poacar entra al relevo, y de aquí al final podemos ir a tope, pasamos por la pancarta de los últimos 20 kilómetros, con tal Poacar, perdón ahí por tragarme, y el grupo de los favoritos que viene por detrás, pero que bueno, que nos van a coger, porque el Mikel Landa, ha dicho al Baris McLaren, que se pusiera a trabajar para neutralizar a tal Poacar, y a nosotros Nairo Quintana, aunque hay que decir que Nairo, o sea, Mikel Landa con nosotros no está compitiendo, directamente, con tal Poacar puede que sí, porque creo que Mikel Landa ocupa la quinta posición, de la general, bueno, ocupa la octava, y este, tal Poacar la séptima, así que sí que es una lucha directa, básicamente porque va el corredor esloveno, una posición por delante del corredor vasco del Baris McLaren, vamos a ver, que ya nos han neutralizado, y me imagino que este ritmo que están poniendo, es para intentar neutralizar a Manuel Buzman, que va a ser esto en la clasificación general, llegamos a la cota del puerto de segunda categoría, que en la vida real no estaba categorizado, así que bueno, pero aún así era una subida bastante importante, vamos a ver aquí la altimetría, que va a ser bastante importante, y vamos a ver que Tibo Pinoza ha mostrado signos de debilidad, tenemos todo el avituallamiento, pero ya veis que las rampas no son muy fuertes, así que me voy a ir directamente con Tal, el Poacar y Miquel Landa, cuando quedan 5 kilómetros para finalizar esta subida, pues vamos a atacar, aunque ya veis que es una subida al 4%, así que no es una subida en la que Nairo Quintana se la pueda sacar, porque básicamente estas rampas no son para él, aunque ahora estamos en una rampa del 6%, que sí que se puede adaptar a las condiciones del corredor colombiano, vamos a ver, hemos sacado un poquito de diferencia, aunque no mucha, Manuel Buzman se ha juntado con otro corredor, que en este caso es Pierre Roland, el corredor del built-in concept, vamos a ver si pudiera petar este Tibo Pinoza, aunque lo veo bastante jodido, estoy atacando también, estoy sirviendo balaliente, porque me queda casi todo el avituallamiento, vamos a ver que llegamos aquí a la subida del 6%, pero creo que no nos va a dar para sacar diferencia Tibo Pinoza, aunque luego viene una bajada, que vamos a intentarlo, o sea, yo creo que lo ideal sería intentar atacar en la última parte, e intentar irnos, porque aquí no creo que en una subida del 4%, pueda reventar a gente que viene por detrás, veo que en la última parte hay una subidita, que es más del 6%, y yo creo que ahí nosotros con Nairo Quintana, nos podemos ir, que quiero estar en las posiciones de cabeza aquí, pero no mucho más atacando, porque si no voy a gastar el gel rojo, y ahí es que Tom Dumoulin pone ritmo, esto me puede venir bien, pero sobre todo quiero que Tibo Pinoza Pétez, aunque ahora mismo el corredor francés nos está adelantando, y lo bueno que tiene el corredor francés, es que tiene a Rickenback, y a David Godou, que le proteja, Jan Heer, que pasa primero por esta cota de segunda categoría, por este puerto, perdón, segundo a Adam Yates, y tercero a Tim Wedens, vamos a acelerar un poco, pero parece que el Jumbo Visma ha puesto la moto, ha puesto la moto, el equipo de Primo Roglic, ya veis que nos quedan 800 metros para llegar, quiero llegar primero para básicamente a ver si en el descenso puedo tomar algún tipo de diferencia, vamos a ver, atacamos por la izquierda, pasamos por debajo de la pancarta de los últimos 10 kilómetros, voy a tomarme el avituallamiento del gel rojo, aunque lo he hecho bastante tarde, porque pasamos por la pancarta, vamos séptimos ahora mismo de la clasificación de la etapa, y bueno, vamos a tirarnos aquí en el descenso, vamos a ver si llega un descenso más pronunciado, porque nos vendría bastante bien para poner la posición aerodinámica, y que vengan curvas para así poder, y de hacer que nuestra trazada sea mejor frente a la IA, parece que ahora sí que empieza un descenso más fuerte, al 6%, ponemos posición aerodinámica, y vamos a ver si nos conseguimos ir, aunque si es muy recto como es esto, no creo que abramos ningún tipo de hueco, Jan Hirke se ha ido, ah no, no se ha ido en solitario, disculpad, se ha quedado del grupo de Adam, Jace y Tim Wedens, que como he dicho, pues para mí eran los favoritos, y parece que no vamos a ser capaces de recuperar tiempo, respecto a este, al señor Tibo Pino, más que nada, porque vea, este grupo lo estoy probando de todas las maneras, ya veis que estoy atacando aquí, vamos a ver si se pudiera quedar el señor Tibo Pino, porque ahora mismo es con el único que estamos luchando, porque está Primo Rockley, y a Adam Bernal les tenemos a más de 10 minutos, así que, con el único que podemos luchar, es con el corredor del grupado francés, y parece que estamos sacando una pequeña diferencia de 7 segundos, pero bueno, vamos a intentarlo hasta el final, porque básicamente, quedan 3 días, así que, es lo único que podemos hacer ahora mismo, vamos a tomarnos lo que queda de gel azul, y vamos a ver si podemos seguir intentándolo, queda un kilómetro, bueno, 100 metros para los escapados, y ha ganado a Tim Wedens, segundo a Adam Jace, que bueno, eran los dos máximos favoritos, una vez que se han quedado con el checo del CCC, Jan Hirsch, y bueno, vamos a ver si nosotros logramos picar algo de tiempo, parece que Manuel Bussmann nos va a sacar 20 segundos, así que, el corredor alemán es el único que va a sacar diferencias, vamos a ver que nosotros podemos sacar unos 10 segundos, estamos en los últimos 700 metros, parece que esto pica un poquito para arriba, así que esto nos puede venir bien para sacar algo de tiempo, vamos a ver si podemos picar algo de tiempo a Tibo Pino, ojalá que este Tibo Pino, entonces estuviera en el grupo de Mikel Landa, pero creo que es el que ha seguido a Egan Bernal, así que no vamos a tener suerte, el último corredor parece que es Conor Swift, bueno, ya vemos que, y parece que va a quedar fuera de tiempo, cuidado que Conor Swift va a llegar fuera de tiempo, la verdad es que una cosa que estoy observando en este Rey de la Montaña, y es que debido a eso, pues que está siendo una carrera muy dura, con mucho desnivel positivo, ya los corredores no recuperan igual, y eso que yo, y lo estoy diciendo porque que Conor Swift no recupere, lo veo normal, porque es un especialista en Llano, pero es que ya no recupero bien, ni con Nairo Quintana, ni con Warren Barguili, y eso es bastante preocupante, vamos a ver en lo más alto ahí, hasta Tim Wellens, el corredor del Loto Sauda, el actual corredor de Estel UAE, si no me equivoco, que bueno, en breve empezaremos un nuevo modo carrera, con una data base del 2023, ahí vemos a Tim Wellens, ganador de la etapa del Loto Sauda, que si no me equivoco, no ha ganado ninguna, porque Kare P1 sí que es cierto, bueno, no sé si lleva a la misma, no, no, iba a decir que lleva el Mario Verde, pero no, evidentemente lo lleva Primo Roglic, perdón, porque aquí me estoy confundiendo, también, con la de, la serie del Tour de Francia, contra el Pogacar, sigue manteniendo el diadato Egan Bernal, el mayor de la Mont, del verde, perdón, de los sprints, lo lleva Primo Roglic, como digo, el mejor escalador, domínico Pozzo vivo, el de los jóvenes, Egan Bernal, y luego por equipos, ahora veremos como lo llevamos, con el Arkea Sanzic, vamos a ver, las diferentes clasificaciones, en mayor profundidad, ahora, vamos a ver si carga, vamos a ver, Tour de Francia 2020, ahí está, y vamos a verlo, este, Egan Bernal primero, segundo Primo Roglic, la diferencia sigue igual, tercero Tibor Pinot, que sigue igual, y cuartos nosotros, con Nairo Quintana, que básicamente, lo seguimos teniendo, a un poquito menos, de dos minutos, por parte del top 10, tenemos más cambios, Bauke Mollema ha pasado, de la novena posición, a la octava, y Mikel Landa, pues ha bajado esa posición, respecto a Bauke Mollema, y espérate, que no he repasado, las diferentes, clasificaciones, ya vemos que, Connor Swift, un spoiler, es que no ha pasado, o sea, ha acabado fuera de control, así que no tendremos, protección del llano, por parte del corredor, británico, vamos a repasar la general, como digo, el mayor tamaño, lo hemos repasado, mejor escalador, primero, no de Minko, por eso, y segundo, Miquel Neve, y tercero, Mashenian Sandman, ya veis que aquí, ha remontado, Jan Hirsch, que ha subido 6 posiciones, luego el mayor verde, por lo siguiente, mantenido, Primo Rolik, segundo, Egan Bernal, y tercero, Ben Hermans, luego por Jovem, en Exposier, dominando, perdón, con puño de hierro, Egan Bernal, segundo, la del Pogacar, y tercero, Godú, o sea, Higuita, perdón, luego, por equipos, perdón, primero, Valdein, segundo, Ineo Granader, tercero, Jumbo Bismarck, y nosotros aquí, bajamos una posición, de la séptima, a la octava, luego, por la clasificación de la combatividad, sigue ganando el Estonio, Reintalamay, segundo, Alessandro Demarck, y tercero, Miquel Nieme, así que bueno, ya vamos a ver las recuperaciones, que hemos recuperado bastante bien, debido al esfuerzo, aunque, me hubiera gustado, quedar por delante del Tibo Spinot, ya que he visto que, al final, ha sufrido bastante, no, voy a ver lo que no lo he visto, si nos han picado finalmente tiempo, porque, yo creo que nos podrían haber picado 10 segundos, vamos a mirarlo, a ver si carga, le está costando la clasificación de la etapa, pues si, al final nos han picado 11 minutos, o sea, 11 segundos, perdón, que bueno, no ha estado mal, y vamos a ver el día que tenía Tibo Spinot, pues bueno, tenía un día normal, así que bueno, esto nos puede dar esperanzas, como digo, la recuperación, hemos recuperado bastante, y en la siguiente etapa, pues tenemos la etapa de Alpe Duel, que tenemos, tres puertos, de Ors Category, tenemos el Alpe Duel, tenemos la Croa de Fer, y la Col de la Madrena, así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo, dadle a like, suscribiros, y nos vemos en el siguiente vídeo directo, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!